Amigos, nos quedan 10 minutos de post y como digo, Fernando Alonso es la noticia creo que más importante, sí, con más repercusión y más importante, pero Hungría ha sido increíble y quiero que analicemos por ti rápidamente lo que ha sido Hungría. Hago tres pinceladas y entramos directo a las tres porque no nos da tiempo a más. Básicamente hemos tenido una Hungría muy interesante para ser Hungría en línea de la Fórmula 1 este año que está haciendo carreras interesantes, la verdad, por más adelantamientos o menos que haya, pero carreras muy estratégicas con unos Pirelli que son bastante impredecibles y que traen buenas carreras. Hemos tenido un Ferrari que ahora vamos a hablar, que yo creo que se confirma el desastre, ¿cómo te diría yo? De gestión, de gestión. No es un tema estratégico porque cuando tú tampoco eres consciente o por lo menos dices que la estrategia que no ha sido mala y haces un vídeo y ahora dices y ahora dices que tampoco hubiera cambiado la estrategia y vamos a hablar también, quiero que hablemos de ese Checo Pérez que no está en su mejor momento pero que vuelve a ser, creo que vuelve a influir bastante en el resultado de Max Verstappen. Empezamos por Ferrari, si te parece, Porti. Hago un pequeño comentario y bueno, empezamos a debatir. Me preocupa mucho Ferrari porque, y te voy a decir por qué, porque, y os cuento y os leemos, chicos, también todos los mensajes. Creo que en la vida en general y en el deporte muy, muy especialmente, uno tiene que ser consciente de sus errores, admitir sus equivocaciones, porque equivocaciones son puntos de mejora y cuando te estás comparando con la élite del mundo del motor, bien sea en equipos o bien sean pilotos, en deportista, tienes que ser consciente de tus carencias, tus defectos y tus errores. Y cuando eres consciente los pones remedio. Y creo que lo del fin de semana de Ferrari con la estrategia ha sido vergonzoso, pero vergonzoso de que da vergüenza, quiero decir, que debería de ser, debería darnos un poquito de vergüenza y sin embargo sale Binotto hoy a decir que la estrategia, que otra estrategia no hubiera cambiado el resultado, que les faltaba ritmo y que los neumáticos duros, que bueno, que no iban, que no iban muy bien, ¿no? Bueno, el campeonato para mí está perdido, el campeonato del mundo de Fórmula 1 de pilotos, el de equipos aún gracias a Carlos y a Leclerc, que están en un muy buen nivel a nivel de pilotos ambos, creo que pueden recuperarlo todavía, o pueden pelearlo. Pero ¿qué opinas de esa estrategia de Ferrari y de ese momento actual de Ferrari? Yo creo que Ferrari demostró que no tiene personalidad a la hora de ejecutar la estrategia y que van cambiando su estrategia según van reaccionando sus rivales. Ellos en esta carrera lo que hacen es tapar y defender a Russell cuando Russell está con un neumático más blando que ellos, con lo cual tiran por la borda toda la preparación de la carrera. Ellos se fijan en adelantar a Russell y lo que no ven es lo que le viene por detrás, que es que les gana el décimo piloto de la parrilla. Y no solo con eso, Lewis Hamilton, que hace su misma estrategia, llega a su altura. La que tenía que haber hecho. ¿Por qué? Porque el ritmo respecto a Carlos es mejor, que le faltó un poquito esta carrera, y porque Leclerc está en tantas batallas con Russell que al final empieza a perder tiempo y les gana la partida de Hamilton. Os voy a hacer esta reflexión que me parece muy dura, pero muy real. ¿En qué ha cambiado Ferrari desde Abu Dhabi 2010 a ahora? Hacen lo mismo. Lo mismo. En aquel episodio cubrieron a Weber. Hicieron lo mismo que hizo Weber y les ganó la partida a Vettel. Y en esta carrera hacen lo mismo que Russell y les gana la partida Verstappen y Hamilton. Ellos piensan en defender, en yo voy a cubrir lo que haga el otro. No piensan en tener su propia personalidad en carrera. Hasta que esto no cambie, vamos a hablar de errores de Ferrari en la estrategia, carrera hasta carrera. Porque no es error de estrategia, es error de filosofía. Así que hasta que esto no cambie, Ferrari no mejorará. Y luego esto me lleva a otro punto más retorcido. Esta estrategia que hicieron estaba pensada para que Leclerc adelantara en los pit stops a Sainz y que nadie lo viera. Pero nosotros sí. Creo que ha sido bastante evidente para la gente que, en fin, como mínimo la gente que sigue este deporte hace mucho tiempo, porque no tiene ningún tipo de sentido parar una vuelta más tarde que Russell, cuando Russell va con blandas. A ver chicos, es que antes de que empiece la carrera, tú ya sabes cuánto va a durar la carrera, que son 70 vueltas. No sabes la lluvia, pero pongamos que la carrera va a durar 70 vueltas. Cuando tienes un neumático que sales con blando, que te va a durar entre 10 y 16 vueltas o 18, la estrategia que hace Russell es la misma que hace Hamilton, pero intercambiada. Uno hace medias, medias, blandas, otro hace blandas, medias, medias. Pero hace lo mismo. Cuando tú paras a Carlos Sainz una vuelta después de lo que para Russell, pero tú con neumático medio, te estás pegando un tiro en el pie. ¡Bárbaro! Porque ya no te da la estrategia, porque ya no te da, porque lo que te está obligando es, en el mejor de los casos, hacer 25 vueltas con un neumático blando, que no da. Si a eso añades que Leclerc se estaba quejando por la radio de que le faltaba ritmo a Carlos Sainz cuando Carlos iba a un segundo y medio de Russell, que está perfecto para hacer un overcut, o si en este caso iba a ser overcut sí o sí por narices, pero no en el primer cambio, cuando llegara el neumático blando, al final de la carrera. Y luego encima hay una imagen, chicos, que no sé si lo habéis visto todos. Por cierto, Seba, bienvenido y gracias. No sé si lo habéis visto, hay un vídeo en el que se ve la parada de boxes de Carlos. Y comparto contigo, Porti, no sé qué opináis, os leo en los mensajes, os leemos. Es evidente que la estrategia de Carlos era para favorecer que Leclerc le adelantara en boxes, pero es que encima hay una imagen en la que las cuatro ruedas de Carlos están cambiadas y el caballete delantero no baja. Pero escucha, que no es que no baje por medio segundo, es que no baja por entre segundo y medio y dos segundos. Y eso en la vida real es muy poco. Segundo y medio pasa así, pero en la Fórmula 1, dos segundos, es una movida. Todo como mal. O sea, lo de Ferrari es todo como mal. Tienes a Leclerc, que es uno de los mejores pilotos del mundo. Tienes a Carlos Sainz, que yo creo que sí, que ya está ahí en cuanto al nivel. Le puede faltar un día una décima y otro día sacarla a él, como fue en Francia. Pero creo que Ferrari mal y no veo una mejora ni en el corto ni en el medio plazo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además, creo que lo decía MR96-6. Decía has dado una clave. Le querían hacer el lío a Carlos. Vamos, lo veía clarísimo, ¿no? Ferrari estaba apostando por Leclerc. No quiere crear problemas en pista y si puede hacerlo en la estrategia, lo va a hacer. Y se les vio. Ahora, Carlos quedó por delante, vuelve a quedar por delante de Leclerc. Y creo que hay que tenérselo en cuenta. Así que Ferrari quiere cuidar a Leclerc, pero se equivoca para los dos porque está en su sino. Así que ojalá cambie y mejore para la segunda parte de la temporada. Tiene que mejorar un poquito Checo también, que estuvo muy bien en la defensa cuando cometió Verstappen el trompo. Pero esta carrera también estuvo un poco despistado, ido. Muy bien Hamilton con su ritmo de carrera, pero es verdad que no tuvo problemas, que apenas tuvo batallas. Y Russell demostró que saca los codos. Es un piloto muy duro. Nos está gustando mucho Russell esta temporada. Fíjate, en cuanto a Mercedes, quiero que comentemos Mercedes y quiero que comentemos Checo Pérez. Y luego una ronda de preguntas antes de irnos. Tenemos que ser un poquito breves. La realidad dice que si el campeonato hubiera empezado en Barcelona, porque sabemos que Ferrari tenía un gran coche al inicio, eran unos tests, era otra categoría prácticamente. Si el campeonato hubiera empezado en España, en Barcelona, el líder sería Verstappen con 170 puntos, Leclerc que estaría cuarto y Hamilton estaría segundo. Mercedes is back, claramente. Y además, no están haciendo nada. O sea, están haciendo una progresión continua, diaria, pero no es que sea fruto de la suerte, ni fruto de unas estrategias locas. Tienen a dos grandísimos pilotos. Yo creo que similares a lo que es Leclerc y Carlos. Creo que puede haber diferencia entre uno y otro y otro y uno, pero depende el día y depende un poco todo. No creo que sea determinante para el resultado que está obteniendo Mercedes, especialmente con un Hamilton que al inicio de la temporada no estaba en su mejor momento. Por tanto, Mercedes is back y... ¿tú crees que tiene alguna opción? Cuidado, eh. Cuidado lo que voy a decir y quiero saber vuestros comentarios, chicos. ¿Tiene Ferrari alguna opción de quedar por delante de Lewis Hamilton en el campeonato? Te lo dicen en los comentarios de Mercedes is back, pero no para ganar el Mundial. No, no, no. Escucha, no, no, no. Es que he dicho por delante de Leclerc, no por delante de Verstappen. O sea, la pregunta hay que... Entiéndela. ¿Tiene Ferrari opciones de quedar delante de Mercedes en el campeonato? Cuidado, eh. Bueno, yo creo que vuelve Mercedes y estarán bien aprovechando las circunstancias en pista, pero Ferrari debe estar por delante. Pero cada vez que se equivoque Ferrari, Mercedes le va a ganar. Porque ahora hay tres equipos peleando por el podio y antes se equivocaba si quedaba segundo o tercero. Ahora queda sexto. Así que el error se va a pagar muy caro al final de la temporada. Van a penalizar todos los equipos. Cambió partes de la unidad de potencia Red Bull antes del inicio de la carrera, pero no penalizó. Cuando vuelva a cambiarlo, penalizará. Van a llegar más penalizaciones para Ferrari. Mercedes lo hará al final de temporada porque es el que mejor está gestionando los motores. Así que va a haber todavía muchas alternativas. ¿Que el Mundial lo tiene Verstappen encaminado? Sin duda. Es la mayor diferencia en el parón veraniego desde el año 2011. Hungría 2011. Betelweber, que le sacaba 85 puntos. Y ahora le saca 80 Verstappen a Leclerc. Y no es por mérito de Red Bull, que también es por demérito de Ferrari. Sí, sí, totalmente. Así que entendamos cómo está funcionando la parrilla para saber esta diferencia y que todavía van a pasar cosas como esas penalizaciones. Hay un tema que no me gustaría pasar por alto y sí que quiero que lo comentemos. Y es que Max Verstappen gana con un trompo. Con un 360. Gana con un 360. Pero lo que quiero comentar, no sé, eso es anecdótico y bueno, es importante. Pero la defensa que hace Checo Pérez, la defensa que hace Checo Pérez para que no adelanten a Max Verstappen, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Porque yo cada vez que escucho a Marco, al doctor Marco, de verdad, que sube el pan. Sube la gasolina, sube el pan y sube todo. O sea, tronco, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa defensa en Abu Dhabi? ¿Cuánto vale esa defensa ahora? Me parece que el trabajo de Checo Pérez, de verdad, es una locura. Y lo sigue siendo porque al principio de temporada que iba muy rápido, defendía haciendo segundo, defendía peleando tal. Ahora que el hombre le está costando mantener el ritmo porque el coche ha evolucionado hacia un lugar donde vean, no le sienta bien como piloto. Pero la defensa que hace Checo, no sé qué opináis y no sé qué opinas por rematar un poco. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas por ti? Que por eso es un segundo piloto, que por eso está renovado en Red Bull, que yo creo que a lo mejor si hubieran sabido que había opción con Fernando Alonso se lo hubieran pensado y me hubiera gustado verle en Red Bull a Fernando Alonso como segundo piloto. Me hubiera encantado, pero bueno, la vida es así. Christian Horner es un fan absoluto de Fernando Alonso, pero se quedan con un Checo Pérez que está cumpliendo con lo que le han mandado. Y a veces tienes que saber cuál es tu límite y que Checo Pérez solo va a poder pelear por el Mundial. Si Verstappen, pues de repente se pierde seis carreras. Si se le rompen tres motores, pues entonces Checo Pérez peleará por el Mundial. Si no, es el segundo piloto y lo está haciendo fenomenal. Si Fernando Alonso hubiera tenido este segundo piloto en los años de Ferrari, vamos, hubiera peleado por el Mundial, porque Felipe Massa era un desastre, Raikkonen era un desastre. Tío, o sea, tú quieres un segundo piloto que te ayude, no que te ponga problemas, así que bueno, Checo genial. Y Verstappen no falla, tío. Es una máquina. Bueno, pues ha sido un placer, Porti. Vamos a ir chapando, vamos a ir chapando esto. Buenas vacaciones, ¿eh? Y el chat, oye, hoy ha estado muy vivo, muy grande y la gente analiza y lo ve muy bien, lo ve muy claro. Soy muy grande. Gracias, Porti, amigo. Hablamos. Chao. Qué bueno. Manito, chao. O malo, todo lo que se pueda. Venga, dale caña, chao.